...pasar adelante, porque más o menos es la que ya tiene un poquito más idea, ¿ok? Yo les comento, mis chicas, yo aquí nada más invito a una o a otra, si vienen ustedes, pues igual vamos a tener aquí poquitas alumnas, así que ni se apuren, ¿ok? Aquí ya tenemos suficiente espacio, vamos a iniciar. Si vienes un poquito más para adelante, ¿verdadita? Eso, para que Sophie vea. Échese más para acá. Ok, yo voy a iniciar con un calentamiento bien sencillito. Ok, levantando las puntas de los pies, estirando, y acá. Hágan de cuenta que ustedes están con bailarina, ¿vale? Tres, dos, uno, ok. Ahora flexiona. Aquí vas a girar. Uno, uno, ok. Brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba, eso. Tienes que girar, gira, gira, gira. Ok, ahora el reino. Uno, dos, tres. Gira hacia afuera. Tiro. Toma, toma, sencilla. Respiro, mezclado. Ok. Aquí vamos a generar un poquito de flexión a la rodilla, ¿sale? Flexión a la rodilla. Vamos, ya te vamos a generar. Vamos. Muy bien. Bueno, ya está, estamos. Tras. Inhalo. Baja. Inhalo. 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 Baja. Inhalo. 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 Dos, tres. Inhalo. 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 3 2 5 6 8 9 10 10 11 11 12 12 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 18 19 20 20 20 20 21 23 21 22 22 ahí está perfecto